Hola, hoy queremos presentaros el nuevo Bugaboo Fox 3. Vamos a ver algunas de las características de este cochecito nuevo que saca ahora Bugaboo. Queríamos haceros también un poco para que veáis la diferencia con el modelo anterior, que es el Fox 2. Vamos a ver un poco cómo funciona y esas características nuevas que nos trae este cochecito. Bien, el Fox 3 sería este. Sigue siendo un dúo de Bugaboo. Incluiríamos lo que es el capazo y la silla de paseo. Vemos que seguimos teniendo esas ruedas grandes que ya traía el Fox anterior, pensada para sitios complicados. Además, una de las ventajas que tenemos con el nuevo modelo, que a simple vista nos aprecia mucho, es el tema de la suspensión. Antes la suspensión, por decirlo un poco coloquialmente para que todos lo podamos entender, venía casi exclusivamente en el chasis. Tenía algo de suspensión en las ruedas delanteras, pero ahora además de la suspensión en el chasis, pensada para usar en sitios complicados, en las ruedas de delante y en las de atrás, también trae suspensión para que, digamos, a la larga, aunque lo metamos por sitios difíciles, nos siga dando buen resultado. Bien, otra diferencia que podemos tener con el nuevo Fox 3 sería un poco el capazo. Si veis el capazo por aquí, esta parte del capazo viene abierto. Es un capazo aireado, pensado para que, digamos, el interior del capazo entre un poquito más de aire, algo de luz, para que el bebé esté un poquito mejor, para mantenerle siempre esa temperatura constante, que no haya exceso de humedad ni de calor dentro del capazo, tanto en invierno como en verano, porque muchas veces decimos, claro, pero el bebé nace en invierno, no necesito que sea aireado. Muchas veces entramos en locales o en zonas que tienen calefacción y, claro, nosotros nos quitamos el abrigo, pero el bebé sigue estando dentro del capazo, ahí cerrado. Bien, pues esto nos permite que en zonas también donde haga calor podamos poder abrirle y que entre un poquito más de aire o, bueno, que esté un poquito más aireado el interior, ¿vale?, que no esté siempre tan cerrado. La capota, seguimos manteniendo esa ventanita que ya teníamos en el modelo anterior, que era nueva del modelo anterior, pues la seguimos manteniendo para que lo mismo, entre un poquito más de luz, capota algo más aireada y seguimos teniendo también capota extensible, para podernos ayudar, pues sobre todo temas de luz, para que el bebé vaya un poco más tapado o si en un momento puntual, pues nos viene mucho viento, necesitamos tapar al bebé por algún motivo, pues tenemos esa ventaja, poder tener esa capotita extensible. Pues tendríamos también de diferencia el tema de los chasis. El chasis, la estructura sigue siendo igual, pero cambiamos el color. El chasis aluminio, que veíamos antes, el del Fox 2, ese ya no lo vamos a tener. El chasis nuevo es el grafito, que sería este, este mismo color, que es un gris tirando más oscuro, no es ese tono aluminio. Y seguimos manteniendo el color negro que ya había de chasis, pues lo seguimos teniendo. Después, colores de las capotas, van a venir colores nuevos. Aquí estamos viendo uno de los colores de los más bonitos que saca la colección, que es el rojo amanecer, pues sería un poco este tono así, pues un tono coral. Luego vamos a tener otros colores, pues como el blanco, rosa, hay un tono pues que es como mostaza, hay verdes. Bugaboo, ventaja que tiene, tiene botones, lo que se llama con efecto memoria, que pulsamos y luego tiramos, no tenemos que estar pulsando y tirando a la vez. Ahora lo sacaríamos, ahí tendríamos el capazo. Vale, además estos capazos tienen una ventaja y es que tienen unos tensores, uno en cada extremo, que los podemos soltar fácilmente para poder plegar el capazo. Si necesitamos que ocupe menos en el coche o cualquier cosa, siempre tendríamos esa posibilidad de plegarlo. Y además, pues bueno, el chasis, tenemos el manillar telescópico, que podemos regular en altura en el momento que queramos, pero para plegarlo lo recogeríamos de todo ahí para que ocupe menos. Lo plegamos en estas dos piecitas y lo movemos hacia abajo. Ahí lo cogeríamos en el medio y lo tendríamos ahí cerrado. En el Fox tenemos una ventaja, tenemos estos botones blancos, que nos permiten cerrarlo una gotita más. Si los giramos, ahí los cerraríamos. Y para abrirlo, ahí ya lo tenemos cerrado totalmente, para abrirlo simplemente subimos el manillar hasta que haga el clic y ahí lo abriríamos y está listo. Volvemos a manillar a su sitio y volvemos a colocar la pieza que necesitemos. Ahí. Y ahí sería esa acción. Que no se me olvide comentaros que los capazos de Bugabug, lo que es el colchoncito, viene bastante completo. También viene un colchón que ya venía antes, pero que es muy interesante, pues que todo el mundo lo conozca. Viene con una especie de malla, una malla 3D, que lo que hace es que sea muy transpirable. Que el bebé pueda, si se pone boca abajo, puede respirar sin problema, que no le dé calor en lo que es el colchoncito y que sea lo más aireado y transpirable posible. Que es una de las ventajas que pues tiene Bugabug frente a lo mejor a otros modelos o otras marcas. Es un poco lo que es la diferencia.